...hemos llegado, es lo mejor que esté acá... ...sí, sí, sí... Monseñor, ¿cómo le va? Buenas noches, mil disculpas. Matías. ¿Cómo le va? Buenas noches. Padre, nos decía usted que a la 20 y se está cumpliendo, de que iba a estar acá con los trabajadores de frontera, dialogando, haciendo nexo con la gente del gobierno de la Nación. Bueno, sí, en realidad vine a contarles la buena noticia de que... ...una va a tener los llamados de la Ministra de Salud y Social, el Gabinete Stanley, el Ministro de Trabajo, Jorge Teaca, y el tema está en manos ya del Jefe de Gabinete, Marco Peña, el Ministro del Interior, Ligerio, para entender, sobre todo, que se trata de una cuestión laboral y que hay que regularizar y no quitar la fuente de trabajo de la gente, ¿cierto? Entonces, son buenas señales, las esperábamos, porque hasta ahora no habíamos tenido respuestas de Nación tan positivas, han sido directas, yo les he mostrado, ha sido de mi celular al celular de cada ministro, de modo que se queden tranquilos que la comunicación existió. Yo sé que, como les digo, siempre me creen todos, pero me parecería justo que vieran el celular para que vean gente así. Ahora también aproveché, viene mi camioneta, la cargamos con comida para ayudar a las familias, hay muchos chicos también aquí para que puedan cocinar esta noche, pero esperamos que mañana tengan una solución bastante favorable. Monseñor, es importante, ¿no?, de que la Iglesia sea de nexo, usted como padre, como obispo, como pastor, cercano a estos muchachos que son trabajadores, ¿no?, ellos lo decían durante la semana, no lo están pasando nada bien, ¿no?, porque tienen que llevar el pan a la casa, la verdad que, bueno, trayendo un poco de esperanza, un signo de esperanza también en estos momentos difíciles, donde la gente quizás también está renegando un poco, pero bueno, no tienen otra manera de ser escuchados. No, está bien, Matías, lo bueno, inclusive, preguntales a ellos, vos te das cuenta que la gente aquí son dos trabajadores, son laburantes como vos, como yo, como cualquiera, lo que pasa es que, bueno, tienen que ser atendidos en sus reclamos, así que te invitaría, inclusive, a que cualquiera de ellos te cuente su historia y te vas a dar cuenta que acá hay historias de vida, hay gente nuestra, y no podemos enfrentarnos entre hermanos, porque es una cuestión de la comunidad grande de Orlando, ¿cierto?